Bienvenidos una vez más a nuestra agenda, a nuestro ¿Qué hacemos de esta vez? Y ¿Qué hacemos de esta vez? Vamos al teatro. Al teatro La Galera que presenta un clásico, un cuento de todos los tiempos que es Hansel y Gretel, con música de Ángel Mahler y la adaptación y el guión de Héctor Presa. Juntos hicieron el musical de Hansel y Gretel para toda la familia, para chicos también, en el cual también vemos a todos los personajes contando desde su mirada qué es lo que sucede en la historia. Lo vemos en La Galera Hansel y Gretel. En este caso lo que hemos querido contar, lo que hemos querido trabajar es sobre las distintas versiones de un mismo hecho. Cómo los chicos del cuento tienen una versión, pero cómo la bruja que vive en el bosque tiene otra versión de lo mismo. Entonces, en este caso aparece una versión en donde la bruja quiere contar una historia y en realidad cuenta lo que es una historia aparentemente inofensiva, sin ningún tipo de maldad, hasta que en un momento dado se descubre que en realidad sus intenciones eran para que los chicos una vez más volvieran a caer en sus manos y la pasaran mal. Pero déjenme contarles mi versión de la historia y van a ver cómo todo es distinto. No molestes, bruja. La reacción más cercana que nosotros tenemos es que se ven identificados un poco con la bruja, que es el personaje que en principio más los atrapa, hasta que se da el quiebre en donde se dan cuenta que la bruja no es buena como aparenta ser y ahí se sienten un poco más identificados con los dos niños, que son Hansel y Gretel, hasta el final de la obra. Siempre las historias de los buenos y los malos son muy atractivas para los chicos y particularmente todas las que vienen desde los clásicos. Recomendación teatral, un clásico Hansel y Gretel en la Galera en Palermo se da de lunes a viernes a las 10 de la mañana y es para chicos desde los 3 años hasta los 9. Recomendado entonces de esta vez en esta agenda en ¿Qué hacemos? Esperamos tu recomendación en nuestra página para compartirla la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!